Hoy en el Frasco y la fuente de poder en nuestro país es este pueblo que baja las calles y se hace presente Es este pueblo que baja las calles y se hace presente Raisi adoptó la doctrina de luchar contra Israel y adoptó la opción de apoyar plenamente a los palestinos Yo destacaría que ese legado tiene que ver con la ampliación de las relaciones políticas, comerciales, diplomáticas de Irán que se han vivido en los últimos años con Raisi Presidente Ibrahim Raisi, un gran amigo de nuestra patria Un hombre sencillo, humilde, sonriente Raisi partió tras una vida de servicio a Irán apoyo a Palestina y lucha contra el terrorismo dejando un pueblo fuerte y unido y a una resistencia victoriosa Hablaremos sobre el legado del mártir Ibrahim Raisi con nuestro invitado del día Hola, bienvenidos a un programa especial del Frasco Tras el fallecimiento de Zeyed Ebrahim Raisi ocurrió algo que derribó otra narrativa mediática fallida Millones de personas salieron a las calles a llorar a quien fuera alguien más que su presidente Una multitud con banderas iraníes y retratos del presidente fallecido a los 63 años llenó la principal plaza del centro de Tabriz Con más de 3 millones de personas, Irán sepulta a Ibrahim Raisi en la ciudad natal Un investigador y periodista iraní escribió en la red X Una vez más, los iraníes expusieron a todos los hipócritas con sus mentiras Los iraníes realmente amaban a su presidente y la evidencia se muestra en la vida real no en Twitter o Instagram Un comunicador estadounidense dijo Si algún líder occidental tuviera un funeral hoy no puedo imaginar que sería más del 1% del tamaño de la procesión fúnebre del presidente Raisi en Irán En efecto, la concurrencia al funeral fue tan multitudinaria que las redes sociales dieron cuenta de ello y de esta forma la prensa hegemónica ya no lo pudo ocultar Masivo funeral Tres días de funerales masivos Las impactantes imágenes de la multitudinaria despedida Ahora no solo ha sido conmovedor a la masividad del público que inundó las calles del país sino las palabras que el pueblo tenía para con su representante En el momento que entre los hombres fue una persona y el momento que fue la fuerza de la nueva y la fuerza de la muerte y el momento que el día de la muerte el de la muerte del pueblo y el hombre se dio la muerte el último al camino la muerte de mi que el hombre no puede hacer el hombre Ahora bien, ¿cómo llegó este hombre a ser tan querido y respetado por el pueblo iraní? ¿Cuál fue su camino? Su historia comienza allá por 1960 y ya, desde sus primeros años, supo afrontar dificultades. Nació el 14 de diciembre de 1960 en Mashhad, la ciudad Santa Yita en el noreste del país. Su padre, Seyed Hashi, murió cuando Ebrahim tenía solo 5 años. De pequeño estudió en las escuelas religiosas de su ciudad natal, pero a los 15 años se mudó a la ciudad religiosa de Qom para ingresar a un seminario. ¿Y quién fue uno de sus docentes con quien forjó un vínculo que perduró en el tiempo? Allí fue alumno de Jamenei, pero Raisi luego amplió sus estudios y obtuvo un máster en Derecho Privado y un doctorado en Jurisprudencia y Derecho Privado. No le bastaron los estudios religiosos y continuó sus estudios académicos hasta obtener un doctorado en Derecho Judicial. Lo cierto es que ya desde sus primeros años y juventud, Seyed Hashi no solo se afianzó en la fe y en sus estudios, sino en aquello que cambiaría la historia de su tierra para siempre. Proviene de una devota familia religiosa y se crió en el fervor de la Revolución Islámica que derrocó a la monarquía en 1979. Así es, tenía tan solo 19 años cuando se consolidó la Revolución Islámica en Irán y comenzó de inmediato su carrera en el ámbito de la justicia y de la política. Fue nombrado fiscal general de Karaj cerca de Teherán con tan solo 20 años. Raisi ha ocupado durante mucho tiempo posiciones destacadas desde 1989 como fiscal de Teherán, jefe del Tribunal Especial para el Clero, hasta llegar a ser jefe del Sistema Judicial desde 2019. Raisi ha sido miembro de la Asamblea de Expertos desde 2007 y se desempeñó como vicepresidente de la Asamblea. Este organismo desempeñó un papel esencial en el sistema político de la República Islámica de Irán ya que está autorizado a elegir y destituir al líder supremo. Su destacada labor en los ámbitos de la justicia a lo largo de las décadas lo llevó a ser catalogado con un mote muy particular. Raisi ha asumido el papel de campeón en la lucha contra la corrupción endémica que ha minado la economía iraní. Raisi, no tengo líneas rojas en la lucha contra la corrupción. Esta preocupación de Seir Raisi le ha significado un fuerte lazo con su pueblo que ha perdurado a lo largo del tiempo y a quien consideraba pilar fundamental del proceso revolucionario. Y la fuente de poder en nuestro país es este pueblo que baja a las calles y se hace presente. Este fuerte vínculo le permitió soñar con llegar a la presidencia de su país, algo que sin embargo no logró en su primer intento. Participó en las elecciones presidenciales de 2017, donde quedó en segundo lugar con el 38% de los votos en una contienda a cuatro bandas. Pero lejos de darse por vencido, se volvió a presentar cuatro años después y allí la historia fue distinta. Y el jefe del Poder Judicial de Irán, Ibrahim Raisi, ganó las elecciones presidenciales del país al obtener más del 60% de los votos. Raisi fue elegido en 2021 presidente de la República Islámica tras obtener unos 18 millones de votos. Apenas iniciada su presidencia, trabajó en potenciar la expansión de la matriz productiva nacional, sosteniéndose sobre todo en el capital humano iraní. Esto hizo exponer que las sanciones occidentales resultaron ser contraproducentes para quienes las aplicaron. El pueblo iraní ha llegado a la convicción de que puede valerse por sí mismo y manejar sus propios asuntos de manera independiente y no depender de extranjeros. 2022, el decimotercer gobierno busca acelerar el progreso de la industria espacial de Irán. 2023, más del 95% de la necesidad farmacéutica de Irán es de producción doméstica. Pero hoy hemos llegado a una etapa de suficiencia propia e incluso hemos podido ser uno de los países incluidos entre los de la industria de la defensa y la industria nuclear también se puede desarrollar, así como otras tecnologías. 2023, exitoso lanzamiento del satélite NUR-3 es otra señal del fracaso de sanciones del enemigo. Al fomentar las capacidades de su pueblo, Sayyid Raisi no solo revalidó a Irán como potencia petrolera, sino que fue un actor clave en un hito geopolítico impulsado por China y que enfureció a quienes apelan al divide y reinarás. Irán y Arabia Saudita, las dos potencias chií y suní de Oriente Medio, acuerdan restablecer relaciones diplomáticas. Irán y Arabia Saudita son dos países clave en la región y los dos países tienen una posición política y social influyente e importante en la región y las relaciones entre los dos países pueden tener muchos beneficios para la región y a nivel mundial y que sean relaciones notables. Precisamente a nivel mundial, Raisi ha sido uno de los mayores impulsores del nuevo mundo multipolar como una alternativa al sistema reinante comandado por quienes se creen dueños del planeta. Y condenamos el unilateralismo y condenamos el totalitarismo y acaparamiento estadounidense de los asuntos del mundo y creemos que no debemos estar bajo el mando de otros, no debemos ejercer poder sobre los demás y creemos que los países del mundo no se limitan a tres o cuatro países que se consideran a sí mismos los amos del mundo como Estados Unidos. Justamente en esa línea, durante el mandato de Raisi, Irán obtuvo estos grandes avances geopolíticos. Irán se une oficialmente a la Organización de Cooperación de Shanghái como miembro pleno. Con China tenemos relaciones y con Rusia también y nuestra adhesión a la Organización de Shanghái nos ha proporcionado una plataforma para la cooperación con una infraestructura en Asia y consideramos que estas relaciones son buenas para nosotros y estamos listos para unirnos al grupo BRICS. Irán cataloga de exitosa su adhesión al grupo de los BRICS. Pero además, Ebrahim Raisi expandió su visión tendiendo puentes hacia América Latina. En 2022 se encontró con el presidente de Bolivia estrechando lazos con este país. No es casual que sus referentes se hayan expresado así tras su fallecimiento. Luis Arce dijo, Por su parte, Evo Morales expresó, La unidad y la fortaleza de su pueblo mantendrá el liderazgo en la lucha antiimperialista. Y es precisamente en el ámbito de la lucha antiimperialista que, a mediados de 2023, Raisi realizó una de sus giras más significativas. El presidente de Irán, Ebrahim Raisi, comenzará el domingo una gira que lo llevará a Venezuela, Cuba y Nicaragua. Al frente de una importante delegación, Raisi buscará desarrollar la cooperación económica, política y científica con esos tres países amigos. El presidente de Irán concluye gira histórica a América Latina. El mandatario Ebrahim Raisi y su delegación rubricaron 28 acuerdos de cooperación en la mayoría de los sectores económicos y sociales de las naciones. Y mientras se encontraba en Venezuela, el presidente Raisi se dirigió a la juventud del país con un mensaje que, sin embargo, estaba destinado a toda la región. En este nuevo orden mundial, los países soberanos e independientes tendrán los puestos principales. Y esto significa que el futuro pertenece al gran pueblo de Irán y al gran pueblo de Venezuela y a todos los pueblos de América Latina. Tras la noticia de su martirio, una diputada venezolana escribió El 13 de junio de 2023, el presidente Raisi dedicó un discurso a la juventud venezolana cargado de grandes valores antiimperialistas. Hoy lo atesoramos para el futuro. En sus discursos, Raisi no solo afianzó los vínculos con naciones hermanas del mundo, sino que además nunca dejó de recordar a los pueblos oprimidos y por ende no dudó en señalar a los opresores. De hecho, pocas horas antes de perder la vida en aquel fatídico accidente, estas fueron sus últimas palabras al público. Se trata de una frase que va incluso mucho más allá del mundo islámico y que hoy, de hecho, golpea los corazones e identifica a miles de jóvenes en todos los rincones del planeta. Y en Raisi, eso significó acción. Ebrahim Raisi dedicó su vida a la lucha por la justicia en el Medio Oriente y su compromiso con la causa palestina fue inquebrantable. Entregando recursos, formación y armas a todas las fuerzas de liberación anticolonial, en este caso palestinas. Recordemos que, de hecho, pocas semanas atrás, tras el ataque israelí al consulado de Irán en Siria, Raisi aseguró que se trató de una maniobra que pretendía desviar la atención de los crímenes en Gaza. Y, sin embargo, su país respondió. Para los palestinos abandonados por Occidente que Irán ataque a su verdugo, supone un momento de justicia poética. Ahora, quizás, quienes pensaron que la partida física de Ebrahim Raisi significaba que cambiaría el rumbo de la revolución islámica, tal vez tengan que pensarlo mucho más profundamente. El sistema iraní es fuerte, es estable y, por más duro golpe que haya sido este, sabrá al pueblo iraní recomponerse y seguir hacia adelante, manteniendo una política exterior firme, soberana. Al respecto, veamos lo siguiente y hablamos con nuestro invitado del día. El comunicador Osvaldo Martínez dice, hombres como el presidente de Irán, Ebrahim Raisi, no mueren, viven por siempre en su legado. Y ese legado ahora mismo es tan poderoso, tan poderoso, que el mejor homenaje que se le puede hacer es continuarlo. Bueno, muy bien. Y para abordar este tema en este programa especial, tenemos aquí en el estudio a Leandro Bracamonte, profesor de literatura y lengua persa. Leandro, muchísimas gracias por estar aquí en el programa. Muchísimas gracias a ustedes. Es un gusto, aunque, bueno, estamos conmemorando el fallecimiento de uno de los grandes presidentes de la historia de la República Islámica de Irán, el señor Ebrahim Raisi. Pero, de todos modos, es un gusto y estamos a su servicio. Leandro, allí veíamos, ¿no?, estas manifestaciones, ¿no? Principalmente, ¿cuáles son los pilares del legado que deja Raisi? Bien, podríamos hablar largo y extenso acerca del legado de Ebrahim Raisi, no solamente como presidente de la República Islámica de Irán, sino desde sus inicios, de su vida como erudito de la teología islámica, como así también en el proceso de la Revolución Islámica de Irán. Pero creo que, de forma sucinta y específicamente, como un mensaje para los pueblos de habla hispana, creo que está la reivindicación de la figura del presidente, de que se puede tener, aunque nos parezca extraño a nosotros, los hispanoamericanos, un presidente respetable, y tener como mandamás del país a una persona a la cual se le puede tener profundo cariño y que sea la persona más dotada justamente para ese rango, para esa categoría que es la de ser presidente. Ahora, fíjate lo que no nos sorprende, pero ha sucedido una vez más con los medios hegemónicos que durante años han demonizado la figura de Raisi, e incluso algunos analistas se atrevían a decir que iban a celebrar en las calles de Irán y se han encontrado con algo que ni siquiera pudieron ocultar, que son millones y millones de personas saliendo a la calle, ¿verdad? Bueno, yo creo que esta cuestión es muy importante para poner en jaque un concepto absoluto, fundamental, del mundo occidental, que es la democracia. Me pregunto yo, de forma retórica, ¿cómo puede ser un dictador una persona que es despedida por más de 4 millones de personas? ¿Cómo puede ser que un presidente que, llorado por un país entero, se le considere el líder de un régimen o un dictador? No obstante, lo primero que hicieron, la artillería de los medios hegemónicos de comunicación, fue hacer un foco sobre las pocas personas que en Irán o en el exterior festejaron la muerte de Raisi. Para ser honestos, habría que decir que hubo una pequeña parte que festejó, una parte importante que le fue indiferente y una parte enorme que lamentó esta pérdida para la República Islámica de Irán, tanto en Irán como en las afueras. Por lo tanto, debemos preguntarnos, ¿esta idea de democracia cuánto sustento tiene con la realidad? Es muy buena pregunta esa. También lo que hemos visto, digamos, en todo el proceso funeral, muchas delegaciones internacionales y muchos líderes también que se expresaron en torno a la figura de Raisi. Ahora, esto es un reflejo de la política exterior que llevó a cabo y aprovecho para sumar a la figura también del canciller de Irán que ha fallecido también en este trágico accidente. Creo que justamente uno de los puntos fuertes que ha tenido esta gestión de Ebrahim Raisi junto con el canciller Amin Abdullahiyan fue poder sustentar a Irán en un mundo multipolar. Una de las ideas que han fraguado durante todas estas décadas en contra de Irán es la de un Irán aislado. Un Irán parecido al régimen talibán o a Corea del Norte. Creo que, sobre todo en esta última etapa de Ebrahim Raisi con Amin Abdullahiyan como canciller, eso terminó siendo anicos. Podemos citar, nada más y nada menos, que esto lo hemos hablado en anteriores encuentros, la revinculación con el Reino de la Saudita a través de la triangulación con la República Popular de China. Claramente, las relaciones internacionales que han proyectado estas dos grandes figuras han dejado un Irán totalmente incerto en el mundo. Ahora, al respecto justamente de Irán en relación al ámbito internacional, Raisi ha reivindicado muchas veces la causa palestina, incluso la definió pocas horas antes del accidente como la causa más importante del mundo islámico. Esto realmente también genera revalorización en su figura, pero particularmente en este momento. Sí, realmente hay una cuestión histórica que debemos detallar en este momento. Recordemos que nosotros somos conscientes de la historia, pero después, ¿verdad? Por eso es muy importante que siempre reflexionemos sobre cuestiones como estas. Desde octubre del año pasado, que comienza el asedio criminal de la entidad ocupante sionista contra el pueblo palestino hasta ahora, se da un hecho que es clave, que es la de que ya existe un repudio generalizado contra los actos criminales del Estado de Israel. Y justamente termina el mundo dándose cuenta que aquello que viene denunciando Irán y sobre lo cual Raisi hizo gran hincapié, que lo dijo muchas veces en las Naciones Unidas, termina siendo cierto. Entonces, digamos que se congracie el clamor popular en contra de los crímenes de Israel con el relato, con las ideas que promulgó Raisi, creo que es un hecho histórico en sí mismo. Ahora, podemos decir que cuando fue... Esto nos trae recuerdos, ¿no? Cuando fue matrizado Qasem Soleimani, había muchos analistas que decían bueno, esto Irán no lo va a poder resistir. Y nuevamente hemos visto, días atrás, analistas diciendo este golpe para Irán ha sido letal, no se van a reponer. Y sin embargo, hemos visto manifestaciones del pueblo allí que hablan de algo que va más allá de las personas, ¿no es así? Claro, es realmente muy interesante cómo en Irán prima una estrategia por encima de los actores particulares. Realmente hay un equipo, hay un sistema que se embarca a unos objetivos bien claros en materia de política interior-exterior, más allá de las personas. No obstante, me gustaría destacar la fortaleza del pueblo iraní porque realmente desde el inicio tienen una gran dificultad que es la de perder a sus más grandes hombres. Y eso realmente es muy duro, pero es interesante ver cómo Irán, como si fuera el norús, que es parte de su cultura, se renueva constantemente. Leandro, por último, ¿cómo podrías sintetizar la figura de Raízi, quizás en una palabra o en un concepto, y por qué? Bueno, hay personas que parecen destinadas a algo. Raízi, en persa, que toma la estructura de una palabra árabe, Raízi, los apellidos persas, bueno, se nominalizan con la i y toman un sustantivo, ¿no? Raíz, viene de la palabra árabe, ras, que significa cabeza, y no es casualidad que presidente en persa se diga Raíz Jomhur. Es como si Raízi hubiese sido, estuviese destinado a eso, ¿no? A ser jefe de Estado ya desde un concepto familiar. Creo que como concepto, Raízi en sí, es un concepto en sí mismo. Y, bueno, finalmente, ¿qué pensás que va a pasar con el futuro de Irán, no? Porque más allá, digamos, de lo que manifiesta su pueblo, hay una realidad que es acuciante, ¿no? Tiene que ver con la inmediata elección que se aproxima, ¿no? ¿Qué va a suceder? Estaremos expectantes, como he dicho hace poco en Hispan TV cuando se me preguntó por esto particularmente, creo que más allá de Irán, creo que tenemos un compromiso todos a nivel global de estar expectantes, de involucrarnos en las elecciones que estarán dentro de poco en la República Islámica de Irán para que quien sea electo presidente pueda representar al pueblo iraní por lo menos, en términos mínimos, como lo hizo Raízi. Creo que es una vara muy, pero muy alta. Muchísimas gracias, Leandro. A ustedes. Ha sido un honor y un placer. Bueno, y nosotros, como siempre, nos vamos a un retrotuit, una frase del pasado que ya se imaginarán a quién le pertenece. A través de la resistencia y la consistencia, se puede hacer retroceder al enemigo que tiene la intención de saquear todos los recursos naturales y espirituales de un pueblo. Seye de Brahim Raisi. Hoy, ese pueblo que aún llora a Soleimani vuelve a sufrir una dura pérdida. Del otro lado, están aquellos que celebraron la partida de estas personalidades tan significativas no solo para el pueblo iraní, sino para todo el mundo multipolar. Pero quizás, no comprendan que lejos de morir, personas como Raisi se han sembrado en el pueblo. Los esperamos la próxima semana, como siempre aquí por Hispán TV. Muchas gracias.